No hay nada mejor entre el desayuno y la comida que una buena botana. Vamos a botanear a toda la gente que se puede y la que no se pueda también. Y mejor aún con el sazón de Juan José Origena. La botana, un platillo que te dejará con la boca abierta. De lunes a viernes a las 12 del día.